Las feliñitin pilagunak, a rotudituncubunelumak, suelen escena tóquico piltumak, pertangaituncuesagunak. ¡Es que ricas que Milbao! ¡Ay! Es un placer estar aquí en Milbao. ¡Gora Milbao! ¡Gora Marijaya! ¡Gora! ¡Estén la Bucía! Bueno, ahora lo que viene es muy fuerte. Vuelven las feliñitin. Además vuelven dentro de un clero, nada más y nada menos, porque tenemos ahora nada más y nada menos que a las monjas de Milbaoado. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hermana! ¡Ay! Me voy a tapar algo. ¡Tápate algo, cariño! ¡Tápate! ¡Felidas hermanas, hermanas, somos el cisma! ¡Somos el cisma de Burgos! ¡Somos el cisma de la meseta! ¡Somos las truferas! ¡Somos las monjas de Petorana! ¡Claro que sí! ¡Aquí en la pincinera! ¡Esto les diga en vivo y en directo en la pincinera! ¡Claro que sí! ¡Y además en esta canción no tenéis que ayudar, hermanos y hermanas! ¿Nos vais a ayudar? ¡Sí! ¡Sí! ¡He dicho, he oído sí! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, a ver, a ver, hay gente que a lo mejor está ahí y se ha confesado un poco, pero somos las monjas que estamos acabando con la puta iglesia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, amiga! ¡Claro que sí, somos de Rivieras y lanzamos cruzas con el potorro, cariños! Bueno, amigas, hay que decir una cosa muy importante. Vamos a pediros ayuda, ¿vale? Cuando digamos que la pasamos acá se ve dorado, os tenéis que decir... ¡Qué escándalo! Os tenéis que llevar las manos a la cara como estandarizadas, ¿vale? O a la cabeza, como estás haciendo tú. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. ¡Y las bocas de Belorado! ¡Qué escándalo! Por aquí, a ver, por aquí, a ver cómo le lleváis. ¡Las bocas de Belorado! ¡Qué escándalo! Bueno, esto es impresionante. Es un número que hemos hecho con inteligencia artificial. Porque claro, ¿sabe qué pasa? Lo artificial que había llegado a nuestras vidas. Pero inteligente no, cariños. Inteligencia no, cariños. No, así que vamos a hacer esta canción. Espero que os guste y si nos gusta, que nos disguste. ¡Cuando quieras, Miguel! ¡Hasta eres hermanas! ¡Hasta eres hermanas! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Yo lo que busque! ¡Bienvenido! ¡Mamá pausa! ¡Boa día! ¡Yo lo que busco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!